Siguiendo con los corredores en vivo, estilo sagrado Ese lo compa Dovali Ese lo compa Armad Hace falta el viejo Ese de la montaña Conforme pasan los días, Culiacán más lo extraña No se borran aquellos recuerdos Con Gachucha Negra y su voz de respeto Que amable era el viejo Fueron buenos tiempos Formando un imperio Iván y Alfredo Son los herederos Queda la escuela del señor Guzmán Ahí en la tona lo van a extrañar Su madrecita lo va a recordar Sus oraciones llegan al penal Una leyenda del negocio es Felicio, vicio, beso de crecer Y con Don Mayo siempre estuvo en cien Son los compadres con mucho poder Y al enemigo Se respeta también Y que suena estilo sagrado, viejo Saludazo al copa Dani Copa Gaciel Adiós Lo era es y será De los más grandes capos Que el negocio trajo guerra Pero ya terminaron Pero ya terminaron De confianza su compadre mayo Tomando cuartitos Dos gentes al mando Dos gentes al mando Quedó comprobado Que no por ser chapo Y va a ser dejado Porque lo de uno Siempre hay que cuidarlo Queda la escuela del señor Guzmán Ahí en la tona lo van a extrañar Su madrecita lo va a recordar Sus oraciones llegan al penal Una leyenda del negocio es Felicio, vicio, esto de crecer Y con Don Mayo siempre estuvo en cien Son los compadres con mucho poder Y al enemigo Se respeta también ¡Adiós!